Bueno, Anubis, ¿qué juegos estás jugando? ¿Qué carajo? ¿Dónde carajo te metiste ahora? Estoy jugando Miss Created, capaz que muchos lo conocen, otro capaz que no, y los que no los conocen lo van a conocer ahora Oh, comida nice, una manzanita, no, no queremos tomar... Oh, un hacha, bien Eh, DayZ capaz que muchos lo conocen, y es un juego que lo están haciendo hace años y no lo han terminado todavía Hace, bueno, en el 2013, hace 5 años que lo están haciendo y sigue un desastre Y bueno, esto es un DayZ, pero mejorado, con más o menos unos 17.000 errores menos por minuto Tiene mucho mejor rendimiento, gráficamente está muy bueno Ah, ya tengo unas... Oh, nice, clavos, eso nos va a servir para empezar a construir Ah, un rifle, ok En la otra casa encontramos un hacha ahí, bueno, vamos a tener que revisar todas las cocinas, boludo No sabía que la armería estaba en la cocina Se ve que en este país, sí, este rifle no debe tener balas, ¿no? Ah, ¿no tiene las balas ahí adentro? No A ver Esa es del hacha Acá es el rifle, no tiene balas, creo No, no tiene, ok Bueno, es calibre 308 Nada más daño por segundo Y tiene 100% de probabilidad Bueno, sí, 100% de probabilidad de causar sangrado Si te meten un tiro con esto, con seguridad vas a quedar sangrado y medio muerto, pero bueno Un cable, un cable dentro de la camioneta Bueno, no, por ahora no vamos a precisar Porque se puede construir bases, se puede armar generadores Ven a ver, acá que hay una... Esto es un Dragon Belt Drive Belt, esto es... ¿Cómo es? Esto, la correa de los vehículos Pero ahora no tenemos nada No tenemos ni siquiera mochila, vamos a tener un vehículo Este video va a ser más bien para introducirlos en lo que es el juego Para que lo conozcan un cacho, aquellos que no lo conocen Vamos a ir con el arma en la mano, por lo menos va a entrar un poquito más de miedo Un chanchito A ver, no tengo balas para esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer para matarlo? ¿Pego un hachazo? Chanchito Espero que no se asuste, a ver Ven acá Voy a poner en primera persona para... ¿Se escapa? Por las dudas Ven acá Bien, me dio lástima ahora, boludo No, me dio lástima matarlo, la puta madre Pero bueno, a ver Tenemos... ¿Qué es esto? Grasa Y no tengo espacio, boludo Te maté el pedo, boludo No tengo espacio para agarrarlo nada Perdón, boludo Bueno, lo que pienso ahora... Lo que pienso hacer ahora con este juego es subir tipo flashes Voy a... vamos... ¡Oh! ¡Oh! Buenísimo, boludo Un arma Primera vez que encuentro un arma tan rápido Bueno, eh... Encontramos el rifle antes, pero... Esta por lo menos tiene balas Eh... Pará Esa de aquí, vamos acá Está con el cargador Sí Sí, está con el cargador Y siete balas Bien Buenísimo Lo que pienso hacer con este juego ahora es subir flashes Subir partecitas Ir reintroduciéndolos en el juego No pienso hacer un gameplay re pesado Sobreviviendo O yendo a la ciudad a lootear Y encontrarme con pvp O algo así El casco de moto tiene... Bueno, no lo tiré Ahí cayó El casco de moto está mejor El casco de moto te da... 75% de resistencia de... Cuerpo a cuerpo A la cabeza 75% de resistencia de calibre 22 Nice Es una mierda el calibre 22 El casco de moto lo para ahora Así que lo que pienso hacer ahora es subir tipo flashes de este juego No pienso hacer un gameplay re pesado Comentando de que estamos sobreviviendo Y que vamos a la ciudad a lootear Y ahora vamos a abrir esta lata de comida para alimentarnos Un jugador Acabamos de morir Pero si les llega a gustar el juego Y decís O Anubis está bastante bien el juego Estaría bueno que trates de Tener un personaje Construirte una base Tratar de raidear otras bases Ir a la ciudad a lootear Matar jugadores Esposar... Acá, ¿a dónde vamos? Woodheaven Vamos a ver dónde estamos A ver Tengo un mapa Mapita A ver, vamos a ver Una persona Y... Woodheaven ¿Dónde mierda está Woodheaven? Aquí no veo nada, boludo Dame luz Ahí Woodheaven Hola ¿Dónde estás, amigo? Ah, acá a la izquierda Nos vamos a encontrar con gente Con seguridad Y nosotros tenemos un arma 22 Que las balas no pasan un casco de moto Pero vamos a defendernos bien A ver si podemos ver algo de acá Si está la ciudad O algo de delante Vamos a poner el rifle Porque damos más miedo con el rifle Aunque no tengamos balas No importa Se está yendo la nieve, boludo Buenísimo Ahora queda un poco más claro Bueno, no Creo que es peor Pero bueno No importa Bien, hay dos posibilidades Salir a esa ciudad Primero Conseguir loot Conseguir una mochila Conseguir comida O la segunda posibilidad Es que Vayamos y tengamos que respawnear otra vez O sea que nos asesinen Ahora me mato yo solo Acá, mira No, no sé si me hago daño ahí Ah Está madre Hola No de nada Con seguridad hay gente ahí Porque hay bastante gente en el servidor Así que Alguien en la ciudad Tiene que haber Y si no hay Bueno Oh, boludo Pará Yo creo que acá me hago Pero sí Me voy a partir las piernas acá A ver Vamos a ir a la A la gasolina Primero Hola No me asesine Si hay alguien por ahí Eso es una Oh, cerveza, boludo ¿En serio? Man Más bien Ya vamos a tomarla A ver acá Si hay algo interesante Alcohol Bueno ¿Qué es esto? Eran todos borrachos acá, boludo Vengo por acá Nada No hay nada por acá Dentro de esto Oh, acá ¿Qué hay? Uh Un cargador de .45, boludo Pareció un tiro eso Nah Pesado A ver si tiene algo ¿Qué tenés? Sal Sal Sal, tenés Ah Vamos a ir al coso de bomberos Estoy ando regaladísimo Acá por el medio ¿No? Como que Esta ciudad es mía Amigo What? Ah, sí Esos son los nuevos Los nuevos bichos ¿Ven a joderme a mí? Sí Claro que sí Hijo de puta Oh, me va a reventar Hijo de la madre ¿Me puedes parar? Oh, ahí anda gente, boludo Y yo gastando todas mis balas ¿Cuántas balas me quedan para este coso? Ninguna Ok Y no tenemos bala en el rifle tampoco Perfecto Qué buen día, ¿no? Tendría que ver Bueno, eso fue un tiro Y tengo 23% de vida Y no tengo balas Bueno, lo que vamos a hacer Es tratar de Encontrar algo Para defendernos Ok Lo único que Lo único que tengo para defenderme Es un hacha Este servidor es brasileño Si le hablo en portugués Con seguridad me va a dejar vivir ¿Será que me deja vivir? Podría desnudarme Le saco toda la ropa al personaje Aunque creo que ya estoy medio en bolas ¿O no? Ojo Puede servir, ¿eh? Le digo que no me mate Le hago voz de mujer Y con seguridad me salvo, boludo Oh, un vehículo de policía Decime que tenés algo interesante ¿No? No, si es para mí No hay nada, ¿no? La vida se está subiendo bastante rápido Porque estamos bien alimentados Pero Cualquier tiro nos va a cerrar mierda Ah, tendríamos que conseguir más Eso, exacto Porque no tenemos vendas El amigo ¿Dónde está? En cualquier momento me va a ver Él Y me va a venir A matar Y yo no tengo una aba De venderme Quisier jugar junto Sofa al arma No Me dice Y si quiero jugar junto con él Que es solo decirle Bueno, man Dejame conseguir unas balas Y ya me reúno contigo Está lleno de gente la ciudad esta, boludo Están todas hablando por el chat Nah, se están preguntando Si tienen Discord, boludo Son todos re amigos acá En este juego En este juego No hay amistades En este juego Ni tus amigos son amigos ¿Qué es esto? Pantalones Marrones ¿Tiene más lugar? Sí, tiene un lugar más Buenas Vamos a cambiarnos Vamos a tirar esta la verga ¿Dónde está el pantalón? Acá Agarramos ese Pero ponételo, boludo Ahí Bien ¿Y este lo podemos romper? ¿Ah? Sí Ahí va Por lo menos tenemos más vendas ahora Oh, altos championes, man Nah, pero vamos a quedar con esto No, vamos a ponerlo a azul Se están hablando todos re amigos Ahí en el chat Hasta en este juego van a ser multigrupo Creo, eh Acá yo soy un lobo solitario Bueno Si te veo Te cago a tiros Bueno, si tuviera balas A ver si hay algo interesante acá No hay nada ahora Nada Un balde con agua Oh Un pantalón camuflado Y un cosito de esto Por lo menos Estamos pareciendo cool El problema es que cuando nos vean Nos van a cagar a tiros Y la ropa no nos va a servir de mucho Bueno Acabo de decirte, ¿no? ¡Hola! Bueno, tranquilo Pará ¿Qué tan nervioso? Creo que sonaban medio para acá los tiros Pero no importa Vamos a ver qué hay ¿Qué hay acá adentro? ¿Una K47 puede haber acá adentro o no? No No creo Se morfaron toda la ciudad No hay nada No me dejaron nada Un cuchillo, bien Estaba pensando ahora Que se pueden hacer muchas cosas buenas Con este juego, ¿eh? Se puede sacar bastantes ideas Para contenido ¿Eso es un zombie corriendo? Pues si ves un zombie corriendo Quiere decir que está persiguiendo a alguien No hay nada interesante Allá hay gente, mirá ¿Lo viste que iba corriendo allí? No sé dónde anda ahora ¡Manu! ¡Estás jugando un simulador de lootear! No, grudo Es que es así este juego O sea... ¡Oh! ¡Me estás cargando! ¡Boludo! ¿Qué es esto? ¿Qué dejo? Voy a dejar esto ¿En serio, man? ¡Al fin! ¿Tengo balas para esto o no? Agarré cinco balas Bien Vamos a cargarlas acá ¡Pero recarga, boludo! Bueno, las ponemos directo entonces Ahí Bueno, espero que haya quedado cargada Ahora sí vamos a buscarlo a ese tipo Es que hay una escopeta Tenemos que acercarnos mucho para matarlo Pero... Vamos a ver qué sucede Ay, ahora no lo vemos No me acuerdo dónde fue que lo vimos hoy Era nada por acá, güey ¡Oy! ¡Garoto! ¿Dónde estás? ¡Manito! Por favor Un par de balas Me encantaría tener balas para el rifle, boludo Sería una muy buena ayuda Porque esto tenemos que acercarnos demasiado Como para pegarle ¡Oh! ¿Qué es esto? No veo... No sé... Ah... No veo nada ¡Hola! ¿Listo, boludo? ¡Uh! ¡Qué limpita que está en la alcantarilla esta, eh! La lavan todos los días Ah, acá, acá No me gusta nada No me gusta nada esto, ¿no? ¡Qué luz! ¡Hola! ¿Qué por acá? No veo nada, boludo ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Man! ¡Genial! Cool Y hay algo... ¡Oh, balas! ¡Balas 22! ¡Nice! A ver si hay algo más interesante por acá Las balas, si no miras bien Está re jodido Vamos a ver Vamos a sacar esto Vamos a meterle las balas A ver si... A ver si lo recarga Ah, ahí va Cool Bonudo, pasé rato buscando El brazuca que estaba hablando Había más gente Pero se ve que se fueron Porque no estaban más en el chat regional Así que... Creo que me voy a ir marchando Para otra ciudad A ver un poco más grande A ver si hay... Hay más gente por ahí Por lo visto no hemos salido de esta todavía Eh... Lo que quería Lo que quería hacer hoy Era simplemente... Oh, shit Yo que justo me estaba yendo, boludo ¿Dónde estás? Esta era por acá, ¿no? Quizás Hola Y por el ruido del arma No es un calibre muy grande Porque sonó arma muy de juguete Vamos a ver acá esto Hola Nadie por acá Ah Un zombie se va corriendo por allá Vamos hasta ahí Dale, boludo Ah, sí, sí, sí Allá va Está en la gasolinera Al fin, boludo Justo nos estábamos yendo Ahora Lo que voy a hacer Voy a parar acá Y me voy a alimentar bien Ah, pensé que tenía vida baja Bien Voy a comer bastante Porque si nos hacen daño Eh... Recuperamos vida un poquito más rápido Bien ¿Dónde estás? Puede estar ahí adentro Así que lo que vamos a hacer Es no esperar a que salga Vamos a ir allá Vamos a ir en primera persona Que queda mejor para disparar Escucho correr Vamos a ir por este lado ¡Ahí! ¡Haló! ¿Te estás tirando con uno? Tranqui, tranqui Yo sé que no me ves Pero yo sí te veo Dale Pero no tengo intenciones de matarte No, tranqui Por eso estoy acá en el medio, boludo ¿Estás el que está en estación de servicio? Sí, sí No, mira, yo tengo una Camperita amarilla Ok Este No sé si Alguien más te disparó No, fui yo que estaba disparando Aunque ahora veo a alguien corriendo Debe ser vos ¿Verdad? Eh... Si tiene un gorro rosado Soy yo ¿Un gorro rosado? No era un gorro rosado Pero no, yo te veo Y no estás mirándome Ah, entonces no eras vos, boludo Era otra persona Mirá la pared de ladrillo Uy, boludo No, se me van a venir todos los zombies, man ¿Gorro rosado o amarillo era? O campera amarilla No me acuerdo Puta madre Claro, esa persona que vi No era él, boludo No roomklantando ¿Dónde está? ¿Ahí viene alguien ¿Ah? ¿Ahí viene alguien ahí? Allá van corriendo Mirá ¿Le pegué? Está pegando al otro, bro No, 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 tranqui, tranqui ¿Está sangrando? Uh, se murió este Le pegué el tiro, boludo ¿Lo mataste? Sí, lo maté, boludo Bien ahí Me sorprendió el hijo de puta Mal, era el que te estaba disparando, ¿no? Te pegué un par de palazos ¿Te pudiste curar? Sí, sí, ya no sangro más Pero me cago a tiro Oh, tiene un rifle, man Che, si no tenés arma Si no tenés arma, él tiene, ¿eh? Ahora veo que le saco Bueno Voy a tratar de alejarme de este Porque No da para confiar tampoco No da para confiar porque Muchos son traicioneros, boludo Muchos son traicioneros Este igual parece buena onda, ¿eh? Así que Listo Vamos a apartarnos Aunque creo que Sí, vamos a agarrar para allá arriba No sé si es de dónde veníamos nosotros antes Y bueno, después está todo el tema de construir la base Vamos a meternos por acá Y ir armando Algo bueno También para ir almacenando Armando trampas y eso Para que no te vayan a raidiar la base Está muy bueno el juego, boludo Me encanta, me encanta este juego Es muy Un DayZ mejorado Por ahora los videos que pienso subir de esto Van a ser tipo flashes De partes interesantes Si por ahí les llega a gustar Y quieren que haga tipo una serie de sobreviviendo Consiguiendo comida Cazando Construyendo la base Tratando de lootear ciudades PVP Todo Bien Estaría buenísimo Porque lo estoy jugando bastante este juego Pero si no, por mientras Vamos a ir sacando este tipo de video de No sé Partes interesantes O cosas que pasen No simplemente Un video pesado de sobreviviendo por ahí Así que dejen en los comentarios A ver qué onda Si les agrada el juego La tensión en la ciudad Me hace un poco acuerdo al Pug Pero es un poco más complicado Porque si morís Perdés absolutamente todo el personaje Tenés que empezar de nuevo Y para lootear armas Y lootear buen equipamiento Pasás bastante tiempo Entonces Es como que tenés un poco más de miedo a morir Así que si les agrada el juego Buenísimo, boludo Dejen en los comentarios ahí Háganme saber Nos estamos viendo en el próximo video Entonces ¡Gracias!